En el corazón del Chapo En el alma de Algarraba Corazón de un viejo que rayó En el corazón del Chapo 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 No me lo dejaste de quieto donde los días Y los jueguitos lo besan que yo te guía Y los órganos quedan tres derramadas Lo demás que ama mi vieja por la mamá Yo me voy a bailar, no puedo confedar Si no a mí no padecí, vos me quiero matar ¡Vamos con la segunda! Cuando sobran los montes le escucha un trofeo Te juro que mi caballo creyó todo el día Al arizón puedo verla en algún lugar Poniendo trampa a los zorros, no puedo olvidar La agüita del pico mayo yo quiero tomar Se me ha secado la garganta Que me voy a bailar, no puedo confedar Si no a mí no padecí, vos me quiero matar ¡Vamos con la segunda!